En cuanto a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, mi opinión es que lo que se debe resaltar es la participación de todas las mujeres dentro del Ministerio de Salud buscando hacer un mejor sistema para toda la población panameña. Ha habido una gran colaboración de las mujeres, ministras, directoras a nivel nacional, jefas en los niveles intermedios, que estamos trabajando para que nuestra población realmente alcance la meta de tener una salud, ¿verdad? De acuerdo a la estrategia de recursos humanos, donde queremos que se alcance una cobertura universal y un acceso universal para toda nuestra población. Gracias. 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 Gracias.